En un mundo de constante cambio donde todo avanza tan deprisa, en Legalitas afrontamos nuevos retos para acercar, aún más, la figura del abogado al ciudadano. Gracias a la tecnología hemos desarrollado novedosas soluciones pensadas para tener a tu abogado al alcance de la mano. Con nuevas apps como Legalitas Ya, con la que podrás contactar con tu abogado en cualquier momento y lugar para realizar y resolver consultas jurídicas y compartir información vía móvil de forma segura e inmediata. O la innovadora app Legalitas Protección Hijos, creada para proteger a tus hijos de cualquier tipo de riesgo físico o digital vinculado a la red. La app incluye el botón del pánico, un botón que tus hijos podrán activar ante una situación de peligro para que puedas saber dónde están y qué está ocurriendo con audio y vídeo incluidos, para estar informado de todo lo que suceda desde ese momento. Legalitas Protección Hijos también incluye el Radio Seguridad, que te avisa cada vez que tu hijo entre o salga de una zona de seguridad que hayas delimitado. Y además te ofrece asesoramiento jurídico y psicológico frente a acoso escolar y ciberbullying. Soluciones sencillas y rápidas, pensadas como herramienta de captación y fidelización para las grandes compañías. En Legalitas innovamos y utilizamos la tecnología para aumentar la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes. Estamos en constante evolución y gracias a nuestros desarrollos innovadores Colombia es nuestro primer paso al que seguirán otros. Porque nuestro compromiso es hacer cada día más accesible la figura del abogado a todas las personas. Este es el compromiso de Legalitas. ¿Nos acompañas? A ł 없어요. A l A k B Gracias.